Fabricio, ¿qué es el vino en tu vida? Uh, muchas cosas. Después de la familia, todo. ¿A ese nivel, después de la familia? Sí, sí, porque una vez que me empecé a dedicar al vino, que era lo que me apasionaba a los 29 años, ya a partir de ese día sentí que no trabajaba más. Lo cual no significa que no llegué cansado a casa, pero es tanto el placer que me genera estar todo el día haciendo cosas con vino, hablando de vino, viajando por el vino, que la verdad que lo más importante que tiene cada uno es la familia. Después de la familia, para mí es el vino. Dijiste algo re lindo, el placer que me genera, porque yo te he visto en catas, en exposiciones, y cada vez que estás cerca del vino es un placer, ¿así lo definís? Sí, sí, porque tengo... A ver, cuando uno descubre su vocación, en algún punto también entendés cuál es tu misión en la vida. Lo separo de la familia porque creo que eso es el eje de todo lo que te puede mantener. Ahora, a partir de ahí vos tenés que hacer cosas para dignificarte, para generar, para progresar. Y la verdad es que yo sentí que mi misión era entretener a la gente a través del vino. Entonces ahí es que todo lo que hago es comunicación, y ferias, eventos, todo tiene que ver con eso, con que el otro se entretenga y tengo el eje, o el hilo conductor, es el vino. Ahora, a los 29 años, dijiste, ¿empezó tarde el gusto por el vino? ¿O empezó cuando empezó? No, empecé a tomar de chico. La verdad que yo tenía un barcito en mi pieza a los 16 años, jugaba a ser bartender, jugaba a ser el Tom Cruise de la película Cocktail. Sí, claro. Bien. Me encantaba, o sea, yo no bailaba, entonces cuando salía me iba a la barra y me acordaba. ¿Pero empezó con el vodka, el gusto? Claro, claro, porque el vodka fue la primera medida que me captó algo tan neutro, que sea tan poderoso, pero no digo poderoso, de que te das vueltas, porque no buscaba eso, pero un trago era neutro, no tiene gusto, es cierto que es fuerte, pero es tan limpio, tan pulcro, que dije, guau. Entonces a partir de ahí no había internet, leyendo, y me metí en esa bebida, después el whisky, después los cócteles, era fácil hacer un cursito de bartender, no existía la somelera todavía, el club de vino era algo para viejos, pero bueno, a medida que empecé a envejecer, me acordaba, ahí está el club de vino, club de vino, club de vino, y siempre el vino, ¿no? Estuvo en casa, cuando era chico, con tus abuelos, así que el vino siempre estaba. Claro, pero es una cosa que nos agarra más de grande, y ahí ya me empiezo a meter en el mundo del vino, hay que seducir a los jóvenes, porque es fantástico, ¿no? ¿Es un desafío que tiene la industria y el sector también? Es un desafío, pero también hay que entender que el vino es una bebida tan completa, que pensé que hace 8000 años que sí al hombre, y la verdad es que yo creo que cuando sos joven tenés un montón de cosas en la cabeza, sobre todo divertirte y pasarla bien. Si esa diversión no está alrededor de la mesa, entonces el vino no tiene razón de ser, porque digo, si la diversión está en el boliche, y ahí va a ganar el trago, el ferné, la cerveza, olvídate. Exactamente, hasta que no te sentás en la mesa a comer el asado con los muchachos, recién ahí arranca, porque te das cuenta de la diversidad, te das cuenta que cada uno que trae una botella puede ser distinto, que cambia la otra semana, y eso no lo tienen las otras bebidas. Entonces yo creo que a los jóvenes sí les daría, está bueno darle alternativas, formatos pequeños, vos sabés que cualquier cosa porcionada lo que hace es facilitar el consumo y por ende multiplicar las ocasiones. Claro. Eso es lo básico. Claro, está bueno. Anda a la gaseosa, fíjate, tenés latita de todos los colores, para que hasta tengas un negocio y tomes un traguito. Bueno, eso el vino no lo tenía. Y en eso sí está bueno que, por ejemplo, ahora los jóvenes se junten y donde están las latas de cerveza también haya latas de vino. ¿Entendés? Claro. Pero de ahí a decirle, chicos, jóvenes, tomen vino, dejen la cerveza, no, yo no perdía el tiempo. 8.000 años, ¿quiénes son los primeros que hacen vino? Mirá, a ver, en realidad es de los egipcios, viene por ese lado para atrás. Pero, por ejemplo, vos vas al museo en Londres de arte, creo que esa es la historia, perdón, la historia, y tenés dibujos de 3.500 años. En la zona de Armenia se descubrió la bodea más antigua, con más de 6.000 años, adentro de una cueva, con lo cual, nada, viene por ese lado, ponele Europa del Este o Asia Menor, no tengo idea exactamente, y por ahí, por ahí viene. Viene por ahí. Para nosotros fueron los romanos los que lo llevaron y lo esparcieron por Europa y de Europa vino América. Y acá se hacen muy buenos vinos, como este, que es Tesoro de Trapiche. Es un tesoro, un tesoro. Un tesoro, un tesoro. Que le agradecemos a la gente de Trapiche y a mi amigo, nuestro amigo en común, el señor Juan Jamber. ¿Nos enseñás un poquito hasta dónde se sirve? Bien. ¿Qué es lo primero que tenemos que identificar del vino? Perfecto. No sé, decime vos, ¿hasta dónde va la copa? Dale, ¿sirvís vos o sirvo yo? ¿Servís vos? Dale, perfecto. O sea, que vos te vamos a usar. Bueno, a ver, primero, la primera sería que la próxima vez, en lugar de abrirlo por el primer gollete, se abra por el segundo. Fijate que está la marca. Sí, sí, alguien lo intentó. Yo, y mi jefe, el señor Walter Sorrentino, que debe estar viendo por ahí, me retó y me dijo, no, lo tenés que abrir de arriba. Claro, Walter. Punto para Realini. A full, a full, a full. Listo, uno a cero Realini. Bien, gané. Después, en realidad, protocolarmente, se le sirve un poquito al que pidió el vino o al que, nada, al que manda a la mesa o al anfitrión, si querés, lo huele. Primero lo huele. Esto es lo que más me cuesta, distinguir los olores. ¿Hay que entrenar el olfato? Ahora lo vamos a degustar juntos. En realidad, a ver, como cualquier cosa, cuanto más lo hagas, cuanto más lo practiques, te va a salir mejor. ¿Sabés qué me pasa a mí? Lo siento. Siento el olor a vino riquísimo, espectacular. Ahora, cuando vos lo huelas y me digas, fíjate que tiene madera, frutos rojos, lo que tenga. Lo puedo servir, entonces está bueno. Sí, claro, está bárbaro. Porque te estás esperando para eso. Ahora vos tenés que apoyar la copa, así yo te completo. Ajá. Y se sirve. Fíjate que la copa tiene... Ah, lo que haces, eso es espectacular, no chorreo. Ah, sí, para que no chorreo. Sí, sí, siempre la gotita, siempre. No hay manera, no hay manera de que no te quede. Imposible, claro. Es imposible. Y después chorrea por acá. Ahí está, eso es bonito. Ya vamos aprendiendo. Lo que tiene la copa es, la parte más ancha se llama Ecuador. Sí. No hay que pasarse del Ecuador. Ah, muy bien, hasta ahí. Hasta ahí. ¿Sabés para qué? Para que cuando alguien quiera hacer esto, que básicamente, más allá de hacer ese canchero, que no sirve para nada, porque encima a veces salpicás al control y le queda mal, pero es para que los aromas se abran. Ajá. Entonces, al mover el vino y sentirlo, claramente es un vino que tiene bastante frutas, hay frutas rojas, negras. O sea, lo que yo encuentre no te importa a vos, porque yo lo encuentro porque lo tengo en la cabeza. Claro. Y ahí es donde viene la parte de la práctica. La memoria olfativa se practica. Es un disco rígido esto. Sí. No grabaste algo, no lo vas a encontrar. Ahí está. Por ejemplo, yo te digo cardamomo, vos nunca en tu vida hablaste cardamomo, y no te importa, ¿qué te importa? Por eso no interesa tanto que yo diga, uy, sí, mora, silvestre, uy, sí, cuando era chico estaba en Patagonia, lo que sí está bueno es a intensidad, a limpieza, es un vino apoyado a la fruta, te diría que casi no sin madera. Y bueno, a priori, esos aromas dan ganas de tomarlo. Claro. Son perfectos. Totalmente. Se te hace como agua la boca. Sí, exactamente. Y ahora ya lo pruebo. Afu, afu, afu. Y ahí lo tengo que tener un poquito en la boca, ¿no? Bueno, mira, cualquier bebida alcohólica te va a exigir, a ver, cuanto menos gracia alcohólica tiene, no tanto, por eso la cerveza, ¿viste?, cuando te la sirven bien fea, y haces glu, 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 y haces, ah, ¿no? Sí. Lo mismo con las gaseosas. Cuando te vas al vino, que ya tenemos 12, 13, 14 grados de alcohol, o los destilados ni hablar, el cuerpo no te deja hacer eso, te tenés que esforzar demasiado para el glu, 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 con lo cual, es al PP. Sí. Entonces vos tomás un traguito. O sea, esa pausa que te obliga al cuerpo, vos la podés aprovechar o desaprovechar. ¿Cómo se diría desaprovecharla? ¿Cómo hace la gran mayoría? No le presto atención. ¿Cómo se diría aprovecharla? ¿Cómo hace la mayoría? Prestandole atención. ¿Y qué es eso? Concentrándome, ¿qué siento? Aunque sea, digo, esa presta, prestarle atención, aunque sea el primer sorbo para decir, uy, che, por ejemplo, yo recién lo hice, dije, guau, es un vino que tiene buen cuerpo, es completo, la verdad que están las frutas esas rojas, negras, mora, lo que vos quieras, que estaban en boca. Sí. El paso es sedoso, digo, los taninos, viste, las texturas son bastante suaves, pero es un vino que tiene fuerza. Tiene cuerpo. Tiene cuerpo. Bueno, todo eso es, ahora, a partir de ahora ya está, me lo voy a tomar mientras charlamos. No es que acá ratito voy a volver. Claro, estoy distinguiendo, porque ya, ahí está, la primera vez ya sentí de qué se trata y ya lo reconocí. Una vez que te grabás el vino, te grabás, y digo, en mi caso, porque cada vez que abro un vino quiero grabarlo, pero la gente una vez que descorcha un vino y dice, uy, mira, ah, y ahora ya me acuerdo, uy, sí, me gustó, ya está, lo descifraste, listo, ahora a disfrutar. A disfrutar, va a pasar un momento. Bueno, es espectacular, riquísimo, así que, de nuevo, gracias a Juan y gracias por la explicación. ¿El quesito está bien? ¿Un sardo? ¿Con qué, con qué puedo maridar un Malbec? ¿Tengo que elegir algún queso especial? A ver, viste que el mariaje es combinar lo que tomamos y lo que comemos. Sí. El objetivo del mariaje es que el uno más uno no dé dos, sino tres o más. Tener un valor agregado ahí. Es decir, que entre las dos cosas que te encuentres se potencia el placer. Bien. En ese sentido, el Malbec es bastante amable. Yo creo que el mejor mariaje de un Malbec sin duda son las carnes. Ajá. Cuando te metes en el mundo de los quesos, claramente un vino tinto no va tanto con los quesos de pasta blanda o puede ser un brie, un camembert. Ajá. No digo por los sabores, sino por la pasta. Eso va mejor con vinos blancos que por las acidez que tienen te limpian más. Sí. Y por la frescura. En este caso, tenés taninos que te limpian, pero necesitas algo que no sea para mí ni muy duro, ni muy estacionado, ni muy picante. Sí. Más allá que esto te pueda pagar el picor, pero no tiene tanto cuerpo. Entonces yo creo que ese va al medio. ¿Viste? Un semiduro. Sí. Relativamente fresco. El colorcito ese no está tan maduro. Acordate que el queso, cuanto más tiempo lo dejas, gana intensidad. Así que me parece ideal un queso, un fontina, algo que vaya al medio. Un E mental. Perfecto. De vuelta, lo más fresco posible. Un mar de plata. Claro. Mirá, qué fácil. Pero no un cuartirolo. Ahí está. ¿Hacemos Malbec en la Argentina? Es lo que más hacemos. Sí, casi 50.000 hectáreas. Así que sí. Ahora, el vino más consumido del mundo no es el Malbec, sino el Cabernet Sauvignon. A ver, en realidad es así. Es la uva tinta más plantada, después de una uva japonesa que se llama Kyoho, con lo cual los japonés también hacen vino, pero ellos la consumen mucho en fresco. Pero digo, después de esa, a nivel global, vínicamente hablando, es el Cabernet Sauvignon. Por ende, tenés mayor superficie es porque más se elabora y más se toma. Claro. Es clarísimo. Malbec solo hay en Argentina, muy poquito en Francia, donde viene. Creo que hay alrededor de 5.000 hectáreas. Muy poquito en Chile. Los chilenos se dieron cuenta que era más fácil cruzar la cordillera e instalarse en Argentina. Sí. No sabían lo que hacían, obviamente, es lógico. Claro. Y hacer el Malbec acá para exportarlo desde acá en lugar de llevarse las plantas y hacerlo allá. Ajá. ¿Entendés por qué? Porque evidentemente se adaptó súper bien a este lado de la cordillera que es desértico comparado con el otro lado que es mucho más influencia marítima, está nublado hasta el mediodía, es otra cosa, otro mundo. Ideal para otro tipo de variedades. Así que Argentina fue creciendo, después hay muy poquito en Estados Unidos, muy poquito en Australia y Nueva Zelanda. Es como que ya nadie se va a animar a competirle con Argentina. El vino Malbec, argentino no tiene competencia, le ganamos al mundo, es el mejor. En Malbec sí, lo que nosotros tenemos que hacer es, hoy por hoy, el vino argentino del mundo representa el 3% de la torta global. ¿Qué tiene que hacer Argentina? Como cualquier cosa, intentan crecer, intentan robarse, no sé, un 4, un 5%. De ese 3% hoy, el 60 es Malbec. Evidentemente, estamos como a un techito. Ajá. A ver, ¿cómo podemos crecer? Invirtiendo. No tenemos dólares, listo, no hay plata, chau, entonces baja esa. ¿Cómo poníamos hacer crecer de otra manera? Y a ver, ¿qué otras tortas hay? Hay una que es el 18% que es Cabernet Sauvignon del mundo, ¿no? Argentina ahí no juega. Bueno, hagamos más, mejorémoslo, todo lo que aprendimos con el Grimalbec, invirtámoslo en Cabernet Sauvignon y veamos si podemos ganarnos una porcioncita de eso. ¿Y lo estamos haciendo? ¿Lo está haciendo el vino argentino? Recién ahora, el tema es que Argentina es muy cortoplacista, es muy difícil pensar a largo plazo y en el vino, cualquier cosa que haga son mínimo de 10 años y entonces, ponerle que puede irrumpir una variedad, ponerle que ahora alguna bodega esté invirtiendo en esto que decimos, che, la verdad que el mundo Cabernet Sauvignon toma y Malbec todo lo que le damos, pero quizás también va por ahí, pero de alguna manera es como que dice, bueno, pará, si vamos a hacer algo con Cabernet Sauvignon, pero pará, ¿por qué no invertimos de las 10 que íbamos a invertir, miramos 2 en Cabernet y 8 en plantar más Malbec? Claro. Porque sabés que el Malbec va a estar. Entonces, a ver, Argentina no tiene que soltar eso, haber encontrado algo que te diferencia, haber encontrado una variedad que sea sinónimo de tu país, eso no lo tiene ningún país, con lo cual, ahora somos nosotros los que tenemos que llevar la banderita por todo el mundo, por eso hay que invertir. Una más del mundo del vino, después quiero hablar más de tu vida con el vino. ¿Qué significa para la economía de la Argentina el vino? Mirá, a niveles cuantitativos, nada casi, ¿por qué? Porque si vos ves la balanza comercial, creo que representa el 0,5. El tema es que el valor agregado que tiene este producto no es un commodity, que diga Argentina, afuera en su etiqueta, hizo que mucha gente viniese a la Argentina de invertir, hace que mucha gente invierta en Argentina disfrutando una botella o hace que mucha gente venga de turismo en la Argentina. Toda esa parte nadie se la da al vino. Che, pero el vino te generó un montón de turismo, ¿dónde está la balanza? Eso no se siente en la parte del peso económico. Cuando te vas al mercado interno, claramente, para lo que es la región de Cuyo, es la economía regional más importante. Ahora, si lo ves como industria, es el agroalimento con mayor valor agregado. Claro. Desde el más económico al de más alto precio hay mil veces el valor. Más allá de la diversidad que hay hacia los lados, no existe otro producto, no existe otro producto menos un agroalimento que tenga ese valor agregado. Ahora, obviamente exportamos más acero que vino, es lógico. Pero nadie sabe que es de Argentina. Claro, claro, totalmente. ¿Cuándo llega el vino argentino que le ponga 100 puntos? ¿Va a llegar? ¿Está la industria del vino esperando eso? ¿El mundo del vino? No, a ver, igual ya lo tiene de otros. Pero se armó en el mundo del vino a ver cuándo por tele ponen los 100 puntos. Y la pregunta es ¿por qué no los pones? Porque no llegaron para mí todavía. Yo creo que estamos, a ver, soy un testigo privilegiado desde hace 25 años, hace 23 que publico mis notas de carta con puntaje, porque yo no tengo la pluma que tenía Frasco, que tenía la checa, entonces lo mío es más escueto y el número para mí es un complemento de la opinión. Y yo sigo, o sea, pensá que a los Alejandro Vigil o a los Daniel Pío, no digo que los vi crecer, pues si bien soy grande, tengo 54, tampoco, pero por ejemplo el primero que escribió a David Vigil soy yo y hoy Ale es el uno más importante de la Argentina. Bueno, entonces estos 25 años crecimos juntos. Claro. Entonces eso a mí me da y me da la posibilidad de hablar con los Daniel Pío, con los Ale de Gí, por ponerte los ejemplos, o con los Sergio Cacé, que es el enólogo que hace este vino y que hace poco volvió a su casa re contento y la despertó a la mujer y dijo, no me acuerdo el nombre de la mujer, pero dijo, che, che, me acaban de decir que soy el enólogo más antiguo entre la piche, hace 25 años que está el gordo ahí, cariñosamente el gordo, y con todo lo que tiene para que sea, así que es espectacular. Bueno, yo todo eso lo vivo desde adentro. Y es cierto que ellos a veces dicen, che, te quedaste corto, che, sos mezquino, che. Ahí hay una tensión linda, digo, del juego. Por lo menos, mirá, yo siempre digo, yo no soy amigo de los senólogos, no lo quiero ser, sí me quiero llevar bien porque si ellos no me hablan a mí, yo no puedo aprender. Claro. ¿Ok? Entonces yo tengo que aprender de ellos. Sí tiene que haber una buena relación. Ahora, si yo le digo a ellos lo que ellos quieren escuchar, y es un camino cortoplacista, porque a todos les dicen lo mismo. Si yo digo lo que yo siento del vino y te hablo sinceramente, y vos me vas conociendo, entonces vas a decir, che, este pido es genuino. Después me lo banco, no me lo banco, lo quiero, no me importa eso. Yo voy por el respeto. Y en ese camino, por ejemplo, en el reporte que hice, que tiene un nombre muy original, se llama Reporteli. Sí, es genial, Reporteli, entren y vean todo lo que hay ahí, que es fantástico. El mejor vino es 98 puntos, nunca había dado un 98, y es un vino de Ale y Gil, al cual, Ale tiene vinos de 100 puntos. ¿Cuál es el del 98? El del 98 se llama As Bravas, un Malbec. Para mí ese Malbec es mucho mejor que Susca o Nofranc de 100 puntos que le dieron otros. Claro, famoso gran enemigo. Una linda disputa. Pero él también considera que ese Malbec es mejor, así que bueno. Está bueno, está bien. ¿Y cuántos vinos puntuaste? Según el último dato que tenemos, 1.231, nos quedamos cortos. Eso es en Reporteli. Ah, en Reporteli. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, a ver, yo degusto aproximadamente entre 4.000 y 5.000 vinos depende del año, de los cuales publicaré los que pueda en distintos medios, qué sé yo. Y en este caso, lo que hice en el reporte fue meter y ordenarlo. Entonces, tenés el PDF y ponés el nombre, o ponés una variedad y están todos juntos. Antes estaban algunos en la web, otros sin FOA, entonces estaba todo disperso. pero sí, para mí es, a ver, es lo que más me gusta hacer, probar vino y que alguien me pague por escuchar mi opinión. Pero es genial, y escucharte es fantástico. Ahora, cuando llego a tu casa a cenar, no puedo ir con una botella de vino. Sí, ¿por qué no? Sí, a ver, me pasa que... Pero no hay una cosa que decís, no me regalen vino, no tenés ni lugares donde guardarlos, me dijeron. Eso sí, no tengo lugar. No soy de acopiar, tengo una baulera en la cual hay una partecita con algunos vinos, algunos vinos especiales me los guardo un poquito más, pero te juro que pienso más en cuándo descorcharlos que en guardarlos. Eso está buenísimo. Porque, nada, a ver, primero, no tengo el lugar que me gustaría para guardar vino. Me encantaría tener sueño con esa casa que todos soñamos y dentro de la casa, abajo en el subsuelo, tener una cava con una mesa para que vengan los muchachos y romperla toda. Bueno, eso no lo tengo, ni lo voy a tener. No me quejo porque tomo muy bien todo el tiempo, pero no me preocupa eso, no me preocupa guardar vino. Me preocupa más que la gente los pruebe. ¿A dónde voy a comprar vinos? ¿Voy al chino que tiene buenos precios, en el súper que consigue un 3x2 o me voy a la vinoteca? A ver, estamos en un país en el cual, lamentablemente, si el vino no creció y si el consumo se cae, es por un tema de que a la gente le falta guita, no le falta paladar. Una vez, el vino y me dijo, uy, no saben, los japoneses sí que saben tomar. Le digo, no, no, dame la billetera del ponja, yo también sé tomar. Algún escándalo, claro. Así cualquiera. Ahora, si todo el tiempo me estás con un agujero en el bolsillo y voy a intentar ir a oferta. Entonces, a ver, una cosa es esa parte, que esa parte erosiona las ganas de la gente de seguir disfrutando y se hace lo que se puede. Ahora, si vos realmente querés, cuando vas a comprar una, dos, tres, cuatro, cinco botellas, no importa, vivir una experiencia, ¿qué significa vivir una experiencia? Tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Pero vivir una experiencia significa en algún punto, che, para mí me voy a comprar una botella de vino, a ver, voy a ir a la biblioteca, le voy a preguntar. Porque empieza ahí el día, antes del asado, ir, que te cuente, investigar. ¿qué novedas tener? Y de pronto te salen con este vino que fue elegido como mejor vino en un concurso, hizo mucho ruido y es un vino bastante accesible. Y vos llegas, lo llevás a los muchachos y quizás quedás como un rey gracias a lo que te dijo el tipo. El chino, obviamente, no te va a decir nada más que Chinchunchan y te va a cobrar. Totalmente. Y no te va a dar ticket, obviamente. Y en el 3x2 de Carrefour tampoco nadie te va a decir nada. Entonces, ahí está, si vos valorás la experiencia, me parece que es la biblioteca y el lugar. Coincido, siempre la biblioteca, el turismo, la chiquita, la del barrio, la grande, la que sea. Y te tiene que quedar cómodo, o a la salida de tu laburo, camina a tu casa o en el barrio, lo ideal es en el barrio. En el barrio, en el barrio, en el barrio. La de mi amigo Manolo que le mandó una oración. El vino es Mendoza, pero también es el sur, es el norte, es Salta, algunos audaces que hacen en la Pampa bonaerense. ¿A dónde está el vino argentino? A ver, Mendoza tiene más del 70% del vino plantado y produce más del 70% fraccionado, con lo cual todos los caminos conducen a Mendoza. Pero lo que es interesante, por ejemplo, Salta, Mendoza creo que tiene alrededor de 130.000 hectáreas de las 210.000. Salta tiene 3.500 nada más. Y vos fíjate, en lugar de vos decirme che, Mendoza, me preguntás dónde era, porque también tenés en tu cabeza que es Salta. Salta, que fallate. Salta es esto. Claro, mirá vos. Al lado de Mendoza, ¿qué es esto? Sin embargo, todo el mundo sabe que hay vino en Salta. Patagonia, Patagonia son 2.000 hectáreas. Pino Noir son 2.000 hectáreas. Patagonia debe ser sumada a las tres provincias más referentes, Río Negro, Neuquén, y ponéle ahora Chubut, metéle un poquito de la pampa. No deben ser, creo que son 4.000, 4.500 hectáreas. Todo Patagonia. Vínica. El vino entonces tiene una oportunidad increíble por todavía lo que hay para desarrollar, porque tenemos que hacer cavernés a viñón. Uno te escucha y decís che, ahí hay algo para seguir, ¿no? Y mirá, está plantado el 5% del viñedo potencial, pero hace falta mucha plata y hace falta otra cosa, mercado. Claro. Argentina tiene ese problema. Yo cuando fui a Napa Valley, Estados Unidos, la verdad que volví recontento, no solo por los vinos que había tomado, obvio, pero dije, guau, esto es primer mundo, en vino no le envío nada, en gastronomía no le envío nada, no tenemos bodegas de la hostia, lugares de la hostia, comemos bar, espectacular. ¿Qué nos falta? Hay gente que lo pueda legítimar, gente que lo pueda comprar. Claro. Entonces, el día que la gente pueda, olvídate, esto explota. Fabri, es espectacular escucharte, es estar con un número uno y cuando uno está con un número uno te huela el programa y me quedan dos minutos, así que apelo a tu resumen. ¿Nunca te cansás de tomar vino? No. Nunca hay un momento. No, ahora no me ibas a decir, no, la verdad que estamos grabando 11 de la mañana. No, se toma vino. Obvio. Si abrís un vino, se toma. Se toma. Y también lo que me dicen es que se termina, no se deja la botella ahí. Es cierto, pero se comparte. ahora lo compartimos con todos los muchachos. Es un buen momento para el vino, está lleno de ferias, las redes, programas de streaming, el de ustedes está bárbaro. ¿Está bien? ¿Está bueno el momento? A ver, si lo me dicen en términos de venta, no, si lo me dicen en términos de consumo, no, pero lo que yo les digo a todos los de la industria, escuchame una cosa, el gran problema sería si no tuviéramos vino. Tenemos vino, tenemos muy buen vino, tenemos mucha diversidad. El vino está preparado para alargar la carrera. En las Olimpíadas, cuando pase esto, el vino, si no gana la carrera, sale segundo. Lo otro sería muy complicado. En cambio, el vino está listo. Los vinos son momentos, yo tomo este con vos y tiene un gusto, lo tomo a la noche con mi pareja, tiene otro, y mañana a la tarde tiene otro. Seguramente va a ser más rico. No, bueno, mañana la misma, a ver, la misma botella. No, no la misma botella. Sí, sí, lógico, el vino no es solo esto. Es el momento. El vino es todo. Entonces, lógicamente, ahora, hay una calidad, hay algo intrínseco en el líquido. Digo, si es un vinito, es un vinito, y si es un vinazo, es un vinazo. Pero vos ese vinazo o ese vinito lo disfrutás más o menos de acuerdo a un montón de factores, incluyendo tu estado de ánimo. Así que, nada, todo cambia. La última, ¿cuál es tu noche ideal con el vino de protagonista? Definila, con la gente que quieras, en el lugar que quieras, pero con un vino. No, a full, obviamente, con mi mujer, ella no toma, se moja los labios, pero ella tiene un vino preferido que es un Pinot Noir, obviamente, el más caro de Argentina, lógico. De mi equipo, yo no sé si le llego al más caro, pero Pinot Noir siempre. Y, y nada, me imagino. ¿Cuál es el de ella? Porque los secretos son... El de ella es el sinazufre de Piero, del Chacra. Sí. Que, obviamente, es inconseguible, cariño, es lo más difícil, la enana siempre va lo más difícil. Está bien. Pero bueno, me imagino eso. Sí, pero me imagino eso, me imagino una linda noche. A ver, gastronómicamente hablando, ella tampoco le importa tanto el comer, pero sí le gusta la estética. Entonces, tiene que ser un lugar muy lindo, donde la comida sea sofisticada, donde ese Pinot Noir, y realmente todo alrededor sea lindo. Ojalá fuese cerca del mar, o en un paisaje lindo, nada, eso, eso es para mí, eso es ideal. Esa es la noche ideal. Fabri, gracias, un placer la charla. Un placer. Nos vamos, nos reencontramos en siete días, gracias a Juan Chamber y a la gente de Trapiche, y a número uno, Fabricio Portelli con nosotros. Buena semana para todos, gracias.